Norte y la acta Piloja Paraban, Zazachaco y Pizca y Chunca, por ciento, agricultor. Hay para Urochich, la acta más en Chikuna. Pa'ekunatagme, Mañakamuchkanko, reprogramación. Teoda, Agrobanco, Nesjata. Cha'y mi presidente de directorio, CAE, financiero, Nesjamanta. Richard Haller y Marimón. Es con Chunca, por ciento, oja, a alguien mi cachkan. Y Maraiko, es con Chunca, por ciento, oja, a alguien chiqui cachkan. Ca'o saikun, Chairaiko. Es que Chunca, por ciento, ya Zazachaco y Pinespa. Hay para Urochich, la agricultura con la Paz, que seguro, a alguien mi cachkan. Y Maraiko, manam, Chairaiko, Chairaiko, es que Pachach, Puzachchunca, Sazachaco y Cunaman, Norte, Petrojillo, y Chainallamantag, Tumbes, Lactapi. Chainallamantag, Rimarimontag, es que Quillapicho, agricultor, hay para Urochich, la acta una Cuna, Mañakamonjaku, préstamo, Nesjata. Ca'an, Jambrike, Asuanja, ya na pa' que pizca chunca por ciento, que valor seguro comercial, Nesjau, Nesba. Ya se ha confiado. Ca'an, Baj. A alguien llenca y me cae jacach en el Lupa, y es que Guatayapim, chunca pizca y oj, waranja, cliente con Agamuchkan. Ca'y crédito verde, Nesjanga, Asuanja, que charingas, buenas prácticas, Nesjata. Moranja, taxe agroquímico, Nesjata, chainallamantag, insumos orgánicos, ya, conata. Presidente, que financiero, mantare, es Grichimo, Asuanja, que chicalan, causa, ikunam, ay, enjolje, Paz, Canja. Y Maraiko, chai buenas prácticas agrícolas, casangraiko, enayamantag, chai pachamama, guagai chas garaiko nisba.